Buenas tardes mi hermano, mi amigo. Estamos aprovechando que estamos por aquí y podemos hablar con toda libertad. Te voy a decir dos cositas rápido y después voy a extender. A veces nos quejamos, ¿verdad? De lo que querrás, no podemos quejar. Y has escuchado, ¿verdad? De agradecer por un día más de vida, de agradecer por respirar, por agradecer por la salud y de implementar o comenzar a practicar una rutina de agradecimiento. Y claro que eso es bueno, claro que eso es buenísimo. Te voy a comentar unos casos rapiditos, porque ¿qué pasa? Tu cerebro y tu físico están muy estresados. Y es comprensible que te canses, que te enojes, que algunas cosas no las comprendas. Pero ¿qué te digo? Esto de la pandemia que está, y en nuestro país sabemos que hay otras particularidades que nos afectan. Sumarle a eso estar batallando contra un cáncer. Estar teniendo problemas en tu matrimonio, estar sin empleo, o poder estar, tal vez tienes a alguien que está privado de libertad, por las razones que sean. ¿Qué te digo? Te despidieron después de tantos años. Sumarle, tal vez una lucha con algún hijo o hija. Se te fue de la casa, qué sé yo. La situación económica. Y ahí le puedes ir sumando. Hay gente, aunque vos no lo creas actualmente, queriendo trabajar aunque sea, para comer. Hay gente que está luchando con enfermedades muy fuertes, muy riesgosas. Hay gente que está sufriendo maltrato psicológico, físico en su casa. Y entonces, ¿qué te digo? Todas esas cosas juntas. Y estar luchando contra todo eso junto. ¿Cómo? Gente que está cerrando su negocio. Gente que no está vendiendo. Gente que sus proveedores cerraron, entonces tuvieron que cerrar. Gente que sus clientes no están llegando. O sea, cualquier cantidad de cosas se le suman a esta pandemia y a la situación que vivimos en Nicaragua. ¿Cómo luchas contra todo eso? Solo hay un lugar. Solo hay alguien que no nos falla. Solo hay un recurso. Y es eso. No hay otro. Hay que buscar del Señor. Hay que buscar de Jesús. Hay que dedicarle tiempo en oración. Aunque te canse. Yo sé que vas a decir. Tal vez yo nunca lo he hecho. Yo no sé cómo hacerlo. Comenzar con una oración con el Padre Nuestro. Después le sumas otro poquito más. Después pedirle lo que querrás. Y cuando ya vas a estar orando un minuto, cinco minutos, diez minutos, una hora. No lo sé. Leer la Biblia para que traiga paz a tu corazón, a tu mente. Comenzar con un versículo. Después vas a ver que vas a leer unos cuatro o cinco versículos. Cuando veas un capítulo, dos, tres, cuatro, cinco capítulos. Vas a decir. Pero es que yo oro y siento que mis oraciones no pasan del techo y no pasa nada. Yo te voy a garantizar, como te decía en otro video, que tus oraciones toditas las escucha el Señor. Y a toditas les va a dar respuesta en el tiempo adecuado y la respuesta correcta. Lo que sea mejor para vos. No hay otra manera. Familia, únanse. Yo sé que los matrimonios tienen muchas dificultades. Y sumadas a las que ya te dije son cualquier cantidad de cosas. Pero hagan un balance. Es el momento de apoyarse. De decir. Aquí estoy. Conta conmigo. Apoyémonos. De comprenderse. Como también decía en otro video, que el mejor lugar que quiera llegar el esposo después de un día de trabajo o de buscar trabajo sea la casa. Que lo reciban como un héroe. Y que también el esposo cuando llegue ahí. Wow. La gente en la casa no haya la hora de recibirlo, de estar con él, de abrazarlo, de todo lo demás. Es para allá lo primero. ¿Ya me entendés? Entonces esa es la forma de apoyarse, de salir adelante. Y seguir creyendo que de una u otra manera, o si esto va a pasar o no va a pasar, pues vamos a aprender a vivir con esto. Pero tenemos que salir adelante, seguir insistiendo, seguir luchando, seguir creyéndole al Señor. Pero no hay otra manera. Yo sé que todas las circunstancias se te ponen feas, complicadas y el panorama tal vez no lo ves claro. Pero las necesidades donde el Señor se glorifica. O sea, al pueblo de Israel el Señor le dio la victoria después que tuvieron cuantos años cautivos en Egipto. Imagínate. Entonces es una cuestión de paciencia y perseverancia. David anduvo huyendo y después el Señor lo hizo rey. Ya lo habían ungido como rey. Entonces tantos pasajes, tantas cosas que nos enseñan que la perseverancia, la constancia, la obediencia son los que nos traen la victoria. ¿Cuesta? Uh, sí hermano, cuesta, claro que sí. Pero vale la pena. Vale el esfuerzo. Esfuerzo, recompensa. Hay que esforzarse. Esfuerzate y sé valiente. Viene la recompensa. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Leamos, leamos la palabra del Señor. Leamos también. Si tenés otro libro motivacional o ninguna cosa, leamos. Leamos. El nicaragüense es bien ingenioso para salir adelante. Yo estoy viendo bastante, bueno, no sé qué tan por donde sea, pero fritanga, ventas. Estoy viendo que salen a vender cosas. Y el que puede, el que todavía tiene los recursos, comprarle al que vende helado, al que vende pan, al que vende tortilla, al que pasa veniendo a Tolito. La ventaja es que hasta la puerta de nuestra casa nos llegan a entregar las cosas. Entonces, apoyemos. O el Señor te bendice para que bendiga. Apoyémonos entre todos, mi hermano. Un saludo, un abrazo y bendiciones.